Yo siempre me acuerdo de la anécdota de Bernard Shaw. Una vez a Bernard Shaw le preguntaron ¿Para usted cuál es los momentos más felices en la vida del hombre? Y dijo, la juventud. Ah, y todos dijeron que este viejo cínico se reconcilió con el mundo. Pero agrego, lástima ese desperdicio entre los jóvenes.